Espero les guste este pequeño diseño, vamos a comenzar marcando una pequeña línea en diagonal hacia arriba Marcamos nuestra línea en diagonal, ahora desde la parte de atrás vamos a comenzar marcando otra línea en diagonal hacia abajo Desde ahí vamos a marcar otra un poco más abierta en diagonal hacia arriba para dejar las líneas bien delgadas Marcamos una línea en diagonal hacia abajo tratando que quede al mismo nivel de abiertas Marcamos otra línea que vaya en diagonal hacia abajo y hacia atrás Marcamos otra línea que terminaría de cerrar la última esquina de la estrella tratando que quede abierta al mismo nivel de las otras Tenemos nuestra guía, ahora vamos a repasar muy bien esas esquinas porque una estrella sin esquina no es estrella De marcar con la máquina o con la patillera únicamente el cabello en la parte de afuera El cabello en la parte de adentro de la estrella lo vamos a definir ahora con la navaja Con la máquina nos vamos a enfocar de marcar muy bien las esquinas y el cabello en la parte de afuera sin que quede muy grueso Vamos a marcar nuevamente esta mitad de estrella pero a una distancia considerable Dejando los espacios necesarios como pueden ver en el video para que le de un efecto más especial Ese cabello que ustedes notan que queda entre líneas tienen que tratar de que quede a la misma distancia todo Para que el efecto quede genial Vamos con mucho cuidado, ahora es más fácil porque tenemos la guía principal Solamente tenemos que estar pendiente de dejar el cabello considerable a la misma distancia Vamos a aplicar gel para afeitar sobre todo el diseño, así definimos mucho mejor Definimos con la navaja, vamos a dar suaves movimientos templando la piel con la otra mano Vamos a utilizar únicamente la punta de la navaja y la esquina Vamos a tratar de no pasarnos, con mucha paciencia y dedicación vamos a definir todo el diseño Tratando de que las líneas no nos queden muy gruesas Es necesidad de afirmar mucho la cuchilla Vamos a dar suaves movimientos, tengan mucho cuidado en las esquinas Si dañan las esquinas van a dañar todo el diseño Definimos la estrella principal que vendría siendo la guía Ahora vamos a definir la parte de afuera Vamos a templar la piel con mucho cuidado que estas líneas no queden tan gruesas Vamos a tratar de conectar y de no pasarnos utilizando nada más las esquinas de la cuchilla A pesar utilizamos una cuchilla nueva Si ustedes ven que no han terminado el diseño y la cuchilla ya perdió el filo Cámbianla nuevamente Tendremos mejor precisión porque no haremos tanto esfuerzo a la hora de pasar la navaja Porque la cuchilla estará nueva Estos pasos con mucho cuidado obtendrás este maravilloso diseño ¿Gustaron las herramientas de Luxeline? Arroba Barber Depot Colombia No olvides compartir que así aprendemos todos